En una época salsera donde se experimentaba tantísimo Llega un curioso guitarrista que se tropieza por mera casualidad Con el tres cubano, papá Ajá Pero la promesa que le hizo a otro músico de tocarlo Pues lo transformó en lo que yo llamo el Jimi Hendrix de la salsa Y ya mismo te voy a explicar por qué ¿Qué tal mis musicólogos? Helders Music por esta esquina Fíjate, ¿por qué Joan Nelson? O sea, yo lo considero un Jimi Hendrix en la salsa ¿Tú sabes lo que es tomar un instrumento tan tradicional como el tres cubano Y hacerlo chillar de esa manera? Es que desde el inicio es increíble como Nelson Asumió el reto de ser un tresero que se escapaba de los estándares Es que Nelson era panísima de los hermanos Rodríguez Los hermanos más malandros de la movida neoyorquina Es que en esa casa se reunían todos los duros Los representantes de casi todas las producciones agresivas de la salsa A lo que era un guateque constante Fíjate, tú ahí podías ver a Honor Estevilato y a Nicky Marrero juntos Pero a su vez estaba un Deys Valentín y un Hilton Ruiz Mientras también estaban los jefes Patato Valdez, Chocolate Termentero En fin, esto era un trabuco increíble que se armaba en esa casa Pues esto de alguna manera influenció a Nelson Quien tenía conocimientos de la guitarra tradicional Puesto que, bueno, él se congregaba en una iglesia evangélica Quizás por ello fue uno de los que no se tomó ni una cerveza Ni se fumó nada, esos cigarrillos quedan risa Pero cuando te digo que aprendió el tres Por una promesa fue porque su primer tres cubano se lo dio a Andy González Quien en un viaje a Venezuela se compró uno Pero que va, no tenía el tiempo para tocarlo por tanto tigre que estaba matando Así que le dio el tres a Nelson Pero con la promesa de que se dedicaría a estudiarlo por completo Bueno, tremendo compromiso Porque en esa época donde la experimentación era una constante En la movida salsera Un instrumento tan pero tan típico y antiguo como el tres cubano Daba la impresión por muchos de que, bueno, se iba a extinguir Como por ejemplo la marímbula, ¿no? Que no se ha extinguido pero se utiliza mucho nada más Es que es en el lengón, en el changüí O sea, algo bastante, bastante típico y bastante para dentro de Cuba El abuelo del bajo en este caso Pero ya va Vamos a explicar qué tiene de particular el tres cubano Fíjense que para la época pos-esclavitud de Cuba La música típica que desarrollaba la estructura del son Bueno, era tocada, como te dije, monte adentro, papá En las zonas rurales Entonces, digamos que un bohemio cubano Nacido para ese siglo de los años 1800 Con un instrumento bien rústico Derivado quizás de una guitarra Es el que toca varios de los más primitivos sones Este es el señor Neneman Fugaz A quien se le acredita el protagonismo De uno de los pioneros del son cubano En pocas palabras Pero esa historia es súper larguísima Y yo creo que para los fines que nos interesa En este momento no viene al caso Solo vamos a quedarnos con la idea De que ese instrumento Que era como una suerte de tres Lo que él tocaba en ese momento Es lo que se convierte en el instrumento actual Bueno, ya ustedes saben, es parecido a una guitarra Pero que tiene tres pares de cuerdas metálicas Y que pocas Y yo me atrevo a decir Que nunca se utiliza para formar acordes Sino que se toca con intenciones melódicas Solo que Nelson Pues el tres no acompañaba la línea melódica Sino que era Quien conducía esa línea melódica O sea, me voy a explicar, chicos Los cantantes eran a su vez los treseros Por lo que Lo que hacían con el tres También lo hacían con la voz Nelson cambió la jugada totalmente Porque desarrolló una técnica Donde fusionaba, generaba tensiones Y de paso hacían notas Que se salían de lo tradicional Pero sin perder el respeto Al mismo instrumento O sea, a la tradición Y eso lo llegas a notar en producciones Como esos discos del folclórico experimental Que bueno, para mí son una joya Por ejemplo, en el primer disco Concepts in Unity Escuchas el tema Cuba Linda Y te das cuenta De que Nelson lleva la melodía Al punto de que parece el piano Quien acompaña al tres Ahora, algo que me encantaría destacar Es precisamente esa participación Con el folclórico neoyorquino Porque fíjense Como unas producciones tan bien llevadas No fueron tan reconocidas Por lo que el mismo Nelson declara Que bueno, no tenían el poderío Del monstruo Faña Quien se dio la tarea Escuchen bien De pagar hasta para que el mismo grupo Folclórico neoyorquino No sonara en radio Y de paso era tanto el poderío Que podían sobornar a los mismos clubes Para que no los programaran en los toques Y con toda esa maldad Considero vender más de un millón de discos O sea, el grupo folclórico experimental neoyorquino Con la primera y la segunda producción Vendieron muchísimo Unas producciones donde Nelson Destaca y desarrolla Uno solo que se nota muy influenciado Al sonido de la calle Al sonido urbano Siendo el único en conseguir ese estilo Con un instrumento tan tradicional Como el tres montuno Fíjate, aquí yo me tomo la tarea De acompañar un ratico En este solo de Carmen Larronca Porque bueno, si pongo el tema Me tumban el video Y no queremos eso, ¿verdad? Bueno, disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta manera de sollear Pues rompía los esquemas Y no es porque los terceros consagrados No lo pudieran lograr Ojo con eso, ya va Solo que se limitaba muchísimo Al estilo tradicional Considerando hasta una herejía Una falta de respeto Fusionar o experimentar con el tres Y fíjate que esto le pasó factura Con la típica 73 al Nelson Cuando en el tema El jamaiquino grabó el solo de tres Pero le incluyó el pedal box Conocido también como guagua ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hoy en día es considerado El embajador del tres Hasta por eminencias como Cachao Quien le puso ese mismo seudónimo Pero para ese momento El hecho de ser experimental ¡Carajo! Lo acribillaron con la cantidad de críticas Bueno, como siempre Gente tóxica Que resiste a las experimentaciones Solo que más adelante Se percataron que sonaba tan sabroso Y todavía más adelante Hasta lo hizo Alfredo de la Fe Con el mismísimo violín Y posteriormente Yo vi una producción De la Afroquíba All Star En Japón Donde el mismo Juan de Marco Hacía lo propio Pues demostrando que las fusiones Son totalmente válidas Aún si tocas el son tradicional Yo quiero que estén claros en una cosa Este es un punto de vista Demasiado personal Y bueno, basado en mi pasión Y también en la investigación Yo intento ser lo más razonable posible Por lo que me adelanto El hecho de que Bueno, siempre me van a estar Criticando con esa mala intención Por el hecho de que Bueno, en este caso Yo no nombré al niño Rivera O al papá de la salsa Para mí Al señor Rodríguez Al primero En este caso el niño Rivera Como muchos otros pioneros Bueno, se mantuvo En el contexto del son cubano El son cubano de la mata Pues Por lo que su magistral estilo de solidar Se mantuvo dentro De los parámetros tradicionales Muy sabroso por cierto Mientras que Arsenio Creo que Bueno, además de también ser un excelente Tresero Creo que su verdadero aporte Y su legado Tiene una complejidad Muchísimo más allá De discutir un tema tan trivial Y odioso De comparar Quien es mejor O quien es peor Partiendo de que Nelson en este caso Es parte de ese legado También Y él, ¿no? Él escuchó muchísimo Arsenio Y el muchísimo niño Rivera Y toda esa gente Chapotín Para entender el concepto Y poder evolucionar Más allá de ello Hablando de ello Mira esta camiseta New York City Salsa El contexto de lo que te estoy hablando Si tú quieres Y una igualita a esta Pues vacila El site de nuestros panas De Salsa Mi Que tienen este Y otros excelentísimos modelos Solo ingresa la dirección Así como Te la pongo yo aquí www.salsami.com Compra la que más te guste Y que viva la música Vamos a estar claros En la música No es mejor Quien lo hizo primero Sino quien lo innovó Y lo perfeccionó Y el trabajo De Nelson González Aún sin ser cubano De nacimiento Hizo suyo El tres cubano Al punto que se transformó En el pionero En escribir un libro Enfocado al estudio Del instrumento Ahí te la dejo Échale coco Si te gustó este video Ya sabes que estoy En todas las redes sociales Aquí al final Están todas De todas maneras Búscame Apóyame en Instagram Que te va a encantar Todo el contenido extra Que tengo por ahí Soy Gilderes Music Y nos vemos Para la próxima ¡Saa! 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 Transcriber